Centro de Liberación y Avivamiento Y su hija la llamó, creo que también hay una foto con el comprobante En su cuenta aparecieron $260 And in the daughter's bank account, out of nowhere, $260 showed up unexpectedly Sembró $40 y aparecieron en su cuenta, $260 Y no sabe de dónde salió, ¿qué? Aprodele un aplauso a la gloria Dile al que está a tu lado, los míos también van a llegar Tell you neighbor, my blessing is on its way as well Se puede pagar un bill con eso Página web para más información, próximos eventos y ver nuestros servicios en vivo Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver más videos que serán de bendición para tu vida Síguenos en Facebook como Centro de Liberación y Avivamiento